¿Cómo estamos? ¡Hola! Bueno sí señoras y señores, coman su besito porque vamos a hablarle un poquito de nuestros rones cubanos Una pregunta, hola, 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 una pregunta, question ¿Le gusta el ron? Sí o no? ¿Te gusta el ron? ¿Te gusta el ron? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Mi amigo, mi amigo Real de Quebec ¡Venísimos a mi de Quebec! ¿Cuándo es la licitación del ron 6? ¡Venísimos! Bueno sí señoras y señores, ¿qué tenemos? Comenzando, we started Acá tenemos nuestro ron cubay, carta blanca, señoras y señores, un ron excelente para nuestros cocteles Recuerden que hay 38 grados de alcohol, ladies, señoras y señores, we have our cubay rum, the name, carta blanca 38 boiling alcohol, tenemos 38 grados, bueno, un buen ron para hacer nuestros cocteles, no tan fuertes, no tan bajo Bueno también comenzamos, seguimos por acá con nuestro ron santero, señoras y señores saben de nuestra religión, palma superior ron tinto Ladies and gentlemen, a few know about our religion, in Cuban religion, Santero coming from Africa, this is our most religion, they use the ron for all the acts that they have, okay, for the log, whatever, para todo, ellos lo usan para todo Y tenemos también, antes de hacer nuestro, nuestros toes, les voy a enseñar como nuestro ritual, ustedes lo saben, nuestro ritual Santero, muy buen ron, pintado, recuerden ron pintado con muy buen tabaco, perfecto para la noche Seguimos con el ron perla, bien, ron pintado, más ron pintado, we continue with the ron del norte says A new ron mark, just very new in Cuba, okay, we have the white, and then we have the door one, okay, muy buen ron, para también los cocteles Tenemos por acá también, seguimos con lo mejor de los mejor de los santeros, seguimos por arriba, añejo oscuro Recuerde cuando un ron de nosotros dice añejo, remember when the ron says old man, oldish, is the meaning that we age men in our barrels, our barrels, and then we get this beautiful color for one, two, three years This is not exactly the year, but it's age men, porque dice añejo, lo añejamos en nuestros barriles De ron, okay, añejado de uno, dos, a tres años Bueno si señoras y señores, continuamos, pero llegamos a los Big Daddies, okay Como ustedes saben acá tenemos nuestro Habana Club Especial, Habana Club Especial This is a un ron blending between the three years and seven years And recuerden añejado, age men, and Oat barrels, this is a sweet ron And Oat barrels, this is a sweet ron By the way, ustedes lo pueden encontrar en Canada, you can find it in Canada, in all the world Because it's very famous, very famous from Habana Club Remember, look, we have a medal here that says bronze medal In international ron Medalla de bronze in the international competition And here we have, ladies and gentlemen, one of the most popular ron in Cuba Habana Club, añejo, three years Saben por qué, qué se hace con este Habana Club, ha tenido tres años El mojito El mojito Y el Daygating, de los más famosos Hemingway, lo hizo Este es el verdadero ron para hacer nuestro mojito cubano Ladies and señores, this is the real ron to make the mojito cuban mojito, okay Si vienen, vamos a degustarlo, vamos a probarlo Recuerden que todos estos rones son hechos de la caña de azúcar cubana Una de las mejores en el mundo, remember all these rones is made by the sugar cane media luna One of the best rones in the world, okay Ahora acérquense con su vaso, can close it with your glasses And then we're gonna do a shot Pero no se lo tomen, 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 no se lo tomen Porque vamos a hacer un brindig a la manera cubana, a la manera costa verde Y we're gonna make a toast at the Cuban way, Cuban way, costa verde way No se lo tomen, no se lo tomen